Buenas Rubén, si nos puedes contar cómo está siendo el inicio de semana, cómo está la sensación del vestuario después del partido del domingo, si lo seguís viendo un poco igual, porque después del encuentro tanto el vestuario como Cano coincidieron en que en una visión bastante positiva pese a la derrota. Gracias. Buenas, sí, al final después de ver el partido repetido, de analizarlo, está claro que tenemos cosas que mejorar, pero igual que el partido anterior cuando se ganó. En ese sentido el equipo está mentalizado en que hay que seguir haciendo cosas bien, porque el otro día a pesar de la derrota se hicieron muchas cosas bien, en el que al final ciertos detalles que no cayeron de nuestro lado fueron los que marcaron el partido y a seguir trabajando en la línea que lo estamos haciendo últimamente. Javi, te habla de la de Valega. Hola, qué tal. Bueno, tienes que instalar las puertas para hacer muchas cosas. A ver, Javi. Javi. Imposible contestar esto. Buenos días. Javi. No te escuchamos, ¿eh? Sí. A ver. A ver, ahora. Ahora sí, mejor. Ahora mejor. Sí. Ahora mejor. Sí, sí, sí. Ahora sí, ahora bien. Vale, 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 perfecto. Perdóname. Mira, nada, simplemente que digo que aunque queden para puertas para adentro muchos aspectos, ¿qué nos puedes comentar de situaciones que habéis visto en la repetición del partido que el equipo tiene que mejorar? Bueno, al final son diferentes situaciones. Bueno, pues, incluso duelos, algún duelo individual que creo que podemos ser vencedores, pero yo en líneas generales el equipo hizo méritos para haber puntuado, para habernos traído el empate o incluso los tres puntos a casa. Y en ese sentido, pues, seguir, como ya he dicho, insistir en las cosas que hacemos bien para que en vez de que duren X minutos, para intentar ser todavía más dominadores del juego y que las ocasiones de gol que el otro día tuvimos unas cuantas sean más. Y eso nos den más posibilidades de ganar los partidos. Pedro Barreiro, ruego de Galicia. Hola, buenos días. Pues, te pregunto entonces a la vez, ¿qué cosas hicisteis bien? ¿Qué aspectos crees que el equipo está haciendo bien y que, a lo mejor, desde el entorno no podemos apreciar o no sabemos apreciar? Bueno, yo creo que estamos en una fase en la que queremos dominar los partidos. El otro día, por ejemplo, en diferentes periodos del partido hicimos buenos minutos, dominamos al Castilla, los metimos en su área. Eso quiere decir que el equipo, lo que es la salida de balón y llegar a tres cuartos, lo hace sin ningún tipo de problemas. Entonces, ahí es una de las claves que es lo que nos basamos en nuestro juego, en intentar dominar siempre a través del balón, intentar encerrar al rival. Y a partir de ahí, en los últimos tres cuartos, pues intentar generar el número máximo de ocasiones que, como ya he dicho, el otro día tuvimos tres, cuatro ocasiones claras de gol que, bueno, si hubiésemos tenido la suerte de haberlas metido, pues entonces igual el resultado hubiese sido totalmente diferente. ¿Más preguntas? ¿Hay alguna más? Sí, se han desilado, el desmarque. Sí, bueno, un poquito te quería preguntar, Rubén, por tu cambio de rol con Óscar, más cerca de la base, en general también el juego estáis recibiendo un poquito más al pie los centrocampistas, los laterales acercándonos más al civil. ¿Cómo te estás viendo más como organizador que en los últimos metros? ¿Y cómo estás viendo este cambio del equipo intentando juntarse un poquito más con balón? Gracias. Bueno, lo primero a nivel personal, la verdad que me estoy encontrando muy cómodo. Hacía mucho tiempo que no jugaba un poco más atrasado, pero es verdad que muy cómodo porque estoy bastante en contacto con el balón. Y luego es verdad que al juntar todo en la salida de balón, al juntar más jugadores, hace que todo sea más fácil el dominar el juego, el llevar el balón con mucha más claridad a tres cuartos e intentar a partir de ahí, pues ya el hacer ocasiones de gol, el llegar desde segunda línea. Entonces, en ese sentido, la verdad que estoy muy cómodo en esta nueva posición o nuevo rol y la verdad que contento en ese sentido por intentar ayudar al equipo lo máximo posible. Y luego es verdad que el equipo en ese sentido ha dado un cambio porque al tener jugadores mucho más cerca siempre de balón, es más fácil el dominar, el sacar el balón desde atrás jugado. Entonces, la verdad que creo que el equipo en ese sentido ha dado un pasito adelante e intentaremos que esto siga su curso y que poco a poco podamos ir dominando más los partidos. Pepito Rente y Ana Gómez. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas. Buenas. A margen del partido del otro día, el aficionado ve un poco la clasificación y ve al equipo fuera del playoff. No sé qué es, por dónde pasa la mejora del deporte. Si crees que por seguir insistiendo o tener más acerto de cara a gol o intentar cerrar un poco la portería porque tan solo habéis dejado la portería a cero en dos ocasiones, porque no sé si entiendes también un poco, bueno, por la incertidumbre de la afición, ¿no? Que se le dice que todo va bien, que vamos por el buen camino, pero luego mira la clasificación y dice ya, pues estamos fuera del playoff. No sé qué le podría decir para tranquilizarlo un poco. Bueno, yo creo que hace dos partidos que hemos tenido cambio de entrenador. Creo que el equipo ha dado un paso adelante, ha mejorado en diferentes aspectos del juego y tienes razón. Al final, el no conseguir la portería a cero más que un partido, pues es un poco un lastre. Pero también hay que ser un poco realistas y es verdad que en los dos últimos partidos las ocasiones de gol están llegando. Entonces, en ese sentido, hay que tener la tranquilidad suficiente como para seguir en la línea en la que estamos en los dos últimos partidos porque a rasgos generales creo que hemos hecho dos buenos partidos. Y como he dicho antes, si por ejemplo el otro día en el campo del Castilla, en la primera parte, el tiro de Mario que va al palo, nos vamos al descanso con 1-1, pues el partido hubiese cambiado totalmente. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que estar enfocados y seguir insistiendo en todas las cosas que hacemos bien, que son muchas. Y evidentemente, cuando no ganas o incluso cuando ganas, haces cosas que no están tan bien. Y en esos aspectos es donde tenemos que incidir para no cometer esos errores y no dar opciones al rival. ¿Haría encantado que den a ser? Hola, buenas Rubén. A hilo un poco de la anterior pregunta, ¿no? Con el equipo fuera de esos puestos de play-off por primera vez en mucho tiempo, esos pequeños brotes que habláis de mejoría, quizás el listón tiene que estar un poco más abajo de lo que se pensaba al principio? Porque miras para arriba y, por ejemplo, los primeros puestos están bastante lejos y cada semana un poco más. Bueno, al final es verdad que nos guiamos también por los resultados que están teniendo Ferrol, el Córdoba, y bueno, yo estoy convencido que ellos no van a estar toda temporada como al ritmo que están. Bueno, tenemos la experiencia del año pasado en la que el inicio fue espectacular y luego hubo la mala racha y yo lo que tengo claro es que aquí todos los equipos van a tener una mala racha. Nosotros, por suerte, la hemos pasado ya, entonces en ese sentido nosotros nos tenemos que centrar en nosotros, en ir sacando los partidos como debemos, ir sumando de tres en tres para que cuando los otros equipos se dejen puntos, porque se van a dejar, en esta categoría es muy difícil mantener el ritmo que están manteniendo, entonces ahí es cuando nosotros esperamos estar más arriba porque el objetivo sigue siendo el mismo y lo tenemos muy claro dentro del vestuario. Repito Rente, Cadenacope. Tú como conoces bien al míster, tienes bastante más capacidad de hablarnos de él que quizá nosotros que lo estamos conociendo poco a poco. No sé dentro del estilo de fútbol que le gusta, ¿cuánto crees que se puede empezar a ver un poco el deporte de verdad que quiere Oscar Cano? Un deporte que tenga la pelota, que domine, esos automatismos que siempre son complicados, ¿no? De ir ensamblando, no sé si te marcas un plazo o crees que puede haber un plazo para ir más o menos viendo. Tú que conoces el método de trabajo del nuevo entrenador. Yo, a ver, personalmente yo no sé, no te puedo marcar los plazos. Es verdad que es muy difícil que con la llegada de Oscar en cuatro días salga todo perfecto, salga todo como él quiere. Hay que analizar que ha habido una mejoría y que poco a poco el equipo está empezando a entender lo que nos pide, lo que quiere que se haga dentro del campo. Entonces, en ese sentido hay que tener, entre comillas, un poco de paciencia porque el equipo poco a poco y cada día está dando pasitos pequeños que a la larga va a ser lo que nos marque esta gran mejoría que todos queremos para sacar los partidos, para sumar de tres en tres y estar lo más arriba posible. ¿Qué te reguello, deporte campeón? Buenos días, Rubén. Yo te quería preguntar antes, Álabas, de esa importancia de que ahora son más pegados para buscar esas ocasiones de gol con los jugadores de arriba. Pero la verdad es que el Deportivo está marcando muy poquito. Hablabas de eso, de quizás ese tiro de Mario que se falló, que habría cambiado un poco el signo del Castilla. Pero ¿preocupa un poco que esa falta de creación ofensiva, sobre todo a jugadores como a ti, que estáis ayudando un poco a que el balón llegue a ese último paso y que es donde más difícil es y donde es muy importante ser eficaz? Gracias. Bueno, me preocuparía más si el equipo no generase ninguna ocasión. Eso sí que sería preocupante. Que el equipo genere tres, cuatro, cinco, seis ocasiones claras de gol y no podamos materializarlas no me preocupa en exceso porque sé de la calidad que hay en este equipo y sé que tarde o temprano esas ocasiones van a ser gol. Entonces, en ese sentido, no estoy nada preocupado. Como te digo, lo preocupante sería que el equipo no generase ninguna ocasión de gol. Ahí sí que habría que hacerlo mirar porque entonces estaríamos haciendo cosas mal. Pero siempre que tengamos ocasiones, siempre que se domine el juego, yo creo que el equipo hace las cosas bien. Y como te digo, teniendo cuatro o cinco ocasiones por partido, lo lógico es que acaben entrando más que nada por la calidad que hay en la plantilla y sobre todo los jugadores de ataque. Javi Torre, Radio Valega. Sí, luego revalida también Rubén en casa. Oportunidad ahora de sumar los tres puntos y de meterse de nuevo en postes de playoff ante un Sanse que ahora mismo sí que está en playoff, que lleva cinco partidos sin perder y unos muy buenos números. Once de los últimos quince. Sí, sabemos que nos enfrentamos a un equipo que viene en buena forma, que es un gran equipo, lo está demostrando en las jornadas que llevamos. Pero nosotros nos centramos en nosotros, en intentar hacer las cosas lo mejor posible para ganar. Porque lo único que queremos es ganar, ganar delante de nuestra afición, dejar buenas sensaciones como estamos haciendo y intentar sumar de tres para volvernos a enganchar a la zona de arriba. ¿Habría encantado que venga a ser la última ya? Sí, Rubén, hablabas de que no te preocupa, ¿no? El asunto, el caudal ofensivo que vosotros tenéis, hablaba el míster de gol que tenéis todavía oculto y que va a llegar. Pero, por el otro lado, no sé si a nivel defensivo, decías antes una pincelada, pero ¿hasta qué punto estáis preocupados? El otro día, pues, quiero recordar que fue un pase de una de sus defensores, un pase largo, que simplemente, pues, rápidamente llegó a hacer gol en contra, ¿no? A veces son pocas, el otro día fueron ya unas cuantas, pero os penalizan muchísimo. ¿Hasta qué punto estáis preocupados por ese aspecto y esa fragilidad defensiva que a veces se ve? Bueno, está claro que al final encajar gol muchos partidos es una de las preocupaciones, pero yo creo que el otro día a nivel defensivo el equipo estuvo bien. Es verdad que al final del partido te generan ocasiones en las que te pueden hacer el segundo, pero estamos con diez, estamos ya, entre comillas, a la desesperada para intentar empatar el partido y dejas muchos más espacios de los que debemos. Y la acción del gol, yo creo que es una acción que ellos están muy acertados porque el pase largo del central al lateral alto es perfecto a la cabeza, la recepción de cabeza al espacio es perfecta y luego una genialidad del jugador del Castilla, pues, poco en ese sentido se puede hacer. Entonces, el otro día yo creo que a nivel defensivo el equipo estuvo bien, no nos generaron grandes ocasiones de gol. Entonces, está claro que hay que seguir mejorando y cada día dar un pasito más hacia adelante. Vale. Bueno, gracias Rubén. A vosotros.